Todo pertenece a un espacio que se llama itinerario formativo. Es en contraturno. La escuela de acá de Huarte funciona a la tarde, a diferencia del resto del partido. Y en contraturno sería la mañana y tiene una orientación en turismo. La idea es, empezamos a armar con los chicos un proyecto de huerta que nació en realidad del nocturno de las mamás. Estaban preocupados por la salida laboral de los chicos. Y bueno, en un pueblo rural donde en realidad no hay verdulería, donde la gente no tiene el hábito de producir sus alimentos, dijimos que, bueno, pensamos que esta podía ser una buena propuesta. Y la idea es armar en el transcurso del tiempo un proyecto de turismo educacional para intercambiar con otras escuelas. Y digo, a diferencia por ahí de otras huertas escolares, esta huerta escolar funciona todo el año. En el verano los chicos se turnan para cuidarla. Aquí está, me da la bienvenida. Esto es la telepueblerina, donde termina el pavimento, comienzan historias de tierra y de pueblo. El proyecto empezó en el año 2008. No teníamos herramientas, no teníamos nada. Lo hacíamos con cuchara, una pala y un pico viejo. Y bueno, por un lado, la idea es trabajar por un tiempo libre, un tiempo libre comunitario. O sea, que nuestros proyectos tengan un impacto social. Todos los trabajos que ellos realizan tengan diferentes impactos sociales. Por un lado, lo que nosotros producimos, la mayor proporción va al hogar de ancianos municipal. Y el resto lo vendemos a precio simbólico. ¿Qué sé yo? Una bolsa así de bichuva 3 pesos, 12 pesos, depende. ¿Qué sé yo? Cuando lo empezamos a hacer, aprendimos entre todos, con los chicos. Porque, o sea, yo soy socióloga, no tengo nada... O sea, con lo productivo. Pero bueno, fundamentalmente fomentamos la cuestión comunitaria, la cuestión social. Que los chicos vayan aprendiendo procesos de trabajos y decisiones comunitarias. Mismo el proyecto de esto lo hacemos con mi compañera, que es Carolina Bonadovich. También participa Zulma Boggio. La idea es como, sin darte cuenta, vos ir aprendiendo distintos conceptos. Que los vas internalizando, pero haciendo. La cuestión es el saber hacer. Bueno, lo que hicimos fue tramplantar los tomates, porque los pensamos poner así en un surco, porque después ya se hace difícil encañar. Entonces lo que hicimos fue tramplantarlo y después ponerlo en un tutor. Y ponerlo en un sector donde después vemos que el sol a la tarde le dé la sombra para que no se sequen tan rápido tampoco. Para que sea más fácil de regar y que la tierra pueda mantener la humedad también. Hicimos eso básicamente. Y acá está un poco asociado. Tenemos chuga, que ahora no está, la cosechamos. Tenemos acelga, que está también para cosechar. Ahí tenemos repollo, tenemos esa chaucha. Y lo fuimos poniendo así, tipo en cuenta hablaba en eso. Y dejamos un espacio para caminar en el medio y después para limpiar. Ahí hay de todo. Pero se vino con toda la lluvia y está el pasto real. Hemos articulado con el hipaspampeano, con el INTE a nivel nacional, en la primera etapa con el INTE a nivel local, con la Universidad de La Plata, con la Facultad de Sactas y con la Facultad de Agronomía, Municipalidad de La Plata. Hemos logrado varias cosas. Y bueno, y después contentos todo porque hace un poquito fue reconocido interés municipal. Lo cual acá en el pueblo, lejos de la ciudad, que te reconozcan un proyecto que está hecho por los chicos y todo, donde ellos le ponen un montón de horas por fuera de la escuela, está bueno. En una materia no obligatoria, mejor todavía. Nada, parece interesante porque, digamos, lo uno a todos los chicos, digamos, estamos todos juntos. Y sin nada, para hacer algo después de la escuela. Está bueno. Sí me gusta venir a la huerta. Está bueno. Hay algunos que nos gustan y no lo hacen. Estamos acá porque nos gusta lo que estamos. Lo que más me gusta es hacer tú. La huerta es un ámbito educativo, no es un ámbito productivo, donde los chicos aprenden. No tiene una escala productiva. Bueno, vamos a ver si en el transcurso del tiempo aparecen algunas cuestiones donde podamos conseguir algunos puestos de trabajo y donde se pase una escala productiva y nos permita a nosotros, a partir del año que viene, implementar el proyecto este que te decía de turismo educacional. De hecho, ya hay ahí que quería conectarse con nosotros, alguna gente de Inchausti, que están haciendo huerta también los chicos de allá de Inchausti. Bueno, empezar a cambiar, digamos, experiencias y ir viendo. Después, el año pasado, a partir de este trabajo que hacíamos con la escuela primaria y con los abuelos del hogar, los chicos fueron convocados al primer encuentro de jóvenes solidarios de la Argentina, con 36 escuelas más, salieron seleccionados, lo cual fue un orgullo. Y, bueno, fuimos a Buenos Aires, pudimos presentar nuestra experiencia. Los chicos conocieron a otra gente, conocieron chicos, chicas, y, bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de intercambiar, de, digamos, de comunicarse, de conocerse y de ir aprendiendo. O sea, donde el aprendizaje no sea una cosa que sea pesado, sino la idea es tratar de allanarlo lo más posible. Hay una etapa que por ahí tienen que sí o sí que tener, pero, bueno, tratamos de que cuando vienen los días lindos, los días que son de lluvia y los días de frío, estar en la escuela, avanzar mucho con la teoría, para después, cuando vienen los días lindos, ya estar en la huerta. Preparar todo para el verano. Y, bueno, la huerta funciona todo el año. Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo, estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor ideal, una quinta de pan, con armonía para desplegar. Pasó y pasará, mi amor está floreciendo, una quinta de pan, con armonía para desplegar. Ilustre poesía y la libertad, un triunfo radical para ir más allá, el terreno moduló un saludo de más, y los dedos pendientes de las y la mar. Popular, conquista, magnificar, una palabra robusta para endulzar. La carga unida, vamos a derrotar. Bueno, acá estamos en el hospital, y el hogar, ¿verdad? Estamos haciendo un banco de barro, como se ve. Lo hicimos con botella de plástico para iniciar una tarea de reciclación. Entonces la fuimos llenando con arena, tierra, y cambiamos los ladrillos por las botellas, de una forma de reciclar. Y después la fuimos tapando tipo cemento, pero con barro. Lo primero que hicimos fue hacer un pozo, lo que hicimos con la pala fue sacar toda la parte de arriba de toda la gramilla, todo el pasto, más o menos unos 5, no sé, 5 y 5 centímetros, que era la parte de toda la tierra. Y ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó, pasó y pasará. Mi amor está floreciendo, estoy buscando algo, algo bueno para dar, aunque me cueste encontrar una flor.